¿Qué sucede? Los extrañaba Solo quería ver sus sonrientes caras Siéntate amigo Y, a decir verdad, sentí que necesitábamos más honestidad Una conversación, tal vez un poco de amor rudo ¿Qué quieres decir con eso? Significa que últimamente algunos de ustedes han estado un poco desconcentrados Erráticos, poco fiables, más bien descuidados Tú no, Black Noir, tú eres excelente Pero los demás... Les debo decir que estoy decepcionado Hay que concentrarse en el juego, amigos Los enemigos están bien preparados Porque ya ni siquiera somos dos, se ven ahora quedamos cinco Caemos como putas moscas Pero, al menos... Ahora sé por qué ¿Por qué? ¿Es una broma? ¿Por qué está Hughie ahí? Yo no entiendo, ¿quién es este sujeto? Este sujeto es Hugh Campbell Él y Starlight son pareja Y también es uno de los hombres que mató a Translucent Espera, ¿qué? Y también chantajeó a Mesmer Ezequiel Popclaw ¿Y quién sabe a quién más? ¿Popclaw? No, 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 no Eso es una locura Starlight Las pedradas no rompen mis huesos Pero... Las palabras No, señor Me disculpo No estaba... Es solo que él no... Es que, ¿por qué lo haría? Buena pregunta A-Train Es tu turno ¿Qué? Ay, no Tu cerebrito sigue arruinado ¿Y ahora? Ay, carajo Conozco a ese sujeto Atravesaste a su novia Así que es de esperarse Robin O... Algo así Ya... Ya lo recuerdo Lo vi afuera del apartamento de Popclaw Estuvo frente a mí ¿Te lo estás cogiendo? Ok, un segundo No sé qué está pasando Pero... Huey no es capaz de hacer este tipo de cosas Eso es cierto De hecho, es muy cierto Es solo un hombre Y... Al parecer, no tanto Pero... Pero, escúchenme ¿Y si le ayudaron? Digamos que alguien No sé Lo ayudó a ver a Ezequiel Y a deshacerse de Deep No Él no Mantén esas manos abajo, señorita Siéntate Me lamenta No, no, no Tkej слonco Lo videos